¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He visto otra plataforma por allí. Tendremos que dar un rodeo. No dejes de vigilar a nuestro amigo. ¡Eso debe doler! No puede oírte. ¿No puede? ¡Pues tu madre es más fea que tú! ¿Qué? ¡No! 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 Ariman no parece de los que construyen molinos. No lo es. Ya estaban antes de él. Nadie diría que los molinos tienen mil años. Cuando Ariman fue vencido, los Ahura lo reconstruyeron. Desde entonces alimentan a la gran ciudad. Hace tiempo pensé sentar la cabeza. Ganarme la vida como molinero. ¿En serio? Pues claro que no. Habría sido aburridísimo. Ruedas y manivelas. La mayoría de los templos que he... ...visitado. Tenían estacas afiladas. Paredes falsas, un puñado de guardias... ...unos cuantos porrazos y todo iba como la seda. Tal vez la gente que construyó este mecanismo quería algo que perdurara... ...y que cumpliera su misión. ¿Cómo sabes tanto de molinos? Para ayudar a la gente hay que entender cómo funcionan las cosas. Pasar el tiempo construyendo un molino. Ahorrando, preparándose. Es como poner tu vida entre las ruedas para que la muela. Demasiada paciencia. Cuando algo es bueno, merece la pena esperar para conseguirlo. Pues yo creo que es mejor tenerlo cuanto antes. Esto es un poco más complicado. Tendrás que... ¿Usar las manivelas para mover las ruedas? Sí, lo suponía. Tranquilo. Los pacientes son recompensados. ¿Les dejan entrar en un harén con el cuerpo cubierto de chocolate? ¿De verdad tenían que hacerlo tan complicado? Tenemos que ver dónde está cada engranaje. E igualar el número de veces que giran todos usando la otra manivela. No es tan difícil. La manivela derecha gira las ruedas. Y la izquierda controla el número de giros de cada engranaje. Imagínate que esto es un templo y que tienes que atravesar la puerta. ¿Qué harías? ¿Ya estás pensando en oro? Más bien en jóvenes acolitas, pero el oro también me motiva. Esto es igual que el piso que acabamos de atravesar, pero ahora debo alinear arriba las tres ruedas. ¿Te has asomado desde este molino? Desde arriba puede verse toda la ciudad. Pero lo único que ven los molineros son las paredes y sacos y sacos de trigo. Ellos saben que estás haciendo algo útil por los demás. Es cuestión de paciencia, como esto. Hay que colocar las ruedas en posición para alinearlas todas hacia arriba con una sola vuelta. Por fin, algo que puedo golpear. Tú eres un hombre. No se nos da un golpe en la mano. Es un hombre. No siempre hay que esperar acontecimientos. También puedes hacer que ocurran. ¿De veras? Mira a tu alrededor. Podemos morir dentro de cinco minutos, así que, ¿por qué esperar? Prefiero morir que quedarme sin hacer nada. Tal vez tengas razón. Si quieres algo, si de verdad quieres algo, no deberías esperar. ¿Cómo? Dime. ¿A qué estás esperando? La segunda puerta negra se ha abierto. Bueno, no creí que llegaríamos tan lejos. Podríamos afrontar nuevos peligros. ¿Crees que estarás bien? ¿Crees que estarás bien? Doscientas generaciones de Ahura consagraron sus vidas a impedir el regreso de Ariman. Tengo su fuerza, además de la mía. ¿Ah, sí? ¿Podrías prestarme un poco? No habrás traído contigo a ninguno de esos, Ahura. Pues estamos solos. Día, estás a tiempo. ¡Márchate ahora! Esa debe de ser su respuesta. ¡Ah! 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 ¡Travento! ¡Suelo de piedra! Creo que nos hemos quedado sin escondrijos. Ariman nunca volverá. Te lo prometo. Será mejor que nos marchemos. ¿Tenías que hacerlo explotar? ¡Salgamos de aquí! ¿Hay algo aquí que nos esté derrumbando? ¡Tenemos que llegar a las plataformas! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Princesa, no me abandones ahora! ¡Elika! ¡Uf! ¡Me habías asustado! ¡Ha sido la sanación! ¡El alma del cazador! Se ha ido por fin, ¿verdad? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Hola! No empezarás ahora a dar saltos y al arido, ¿verdad? No es que sea tan horrible. Todo depende del momento. Ya veo que estás bien. Era su hora. Él quería cazar. Y consiguió una presa. ¿Qué? ¿Empiezas a creer en el destino? A mí no me controlan ni los dioses ni las estrellas, princesa. Mi destino. Lo forjo yo. ¿A dónde vamos ahora?